Hola chicos, hoy vamos a estar haciendo un vídeo jugando varios mapas de Reck Room Hace mucho que no juego este juego y pues en el mapa que me he metido, adivina cual es Spiderman VR, este de aquí, y si he jugado estas cosas Vale, no se que es todo estos botones, así que Esto será el lanzatelarañas, supongo A ver, cojo esta cosa Uy si, este es el de lanzatelarañas, ostras, que guapo Ah, que también me engancho a las paredes Como en el Gorilla Tag O en el Monkey Tag La dieta sea No me gusta engancharme a las paredes ya Osea, antes dije que guay, ahora dije que guay A ver, esto esta guapo, pero solamente por lo de columpiarse, osea, no tiene misiones ni nada así, así que No están, a ver en tercera persona como se ve No, lo prefiero en primera, en primera está mejor Si, en primera está mejor Me tienes mal No me gusta mucho en tercera persona Si, así es mejor en primera, pero Este es muy aburrido, juguemos otro A ver No se que he calcado de Na, 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 no se que he calcado No voy a jugar esa cosa, pero Venga, de quests De misiones Mejor de misiones Eh... Golden Trophy Este tiene buena pinta Va a cuatro personas Bueno, pero una pública ¿Por qué no? Así, más fin ¿Qué? Sigma ¿Pone Sigma? Gafas Pro Uy, quiero las gafas Pro Mira, ahí abajo a la derecha Vista de mi personaje Oh, he leveado app Que no me importa A ver Voy a... Ah, vale GameStars, ok No tengo que hacer nada Solamente esperar Vale, por lo que veo Esto va a ser como una obra de teatro Pues me siento en primera fila No sé Vale, me he metido en una sala rara Me tendré que equipar, ¿no? A ver Más espada Nada, se cogieron ya todos los arcos, tío Con lo que me gustan a mí los arcos Y escudo Toma, toma, toma Bloqueo y chac, chac O sea, esto va a ser PvP Vale, voy a ver si este se juega mejor Este no sé En primera persona Es que este como en primera persona Hay mucha pantalla ocupada por el escudo, ¿sabes? Pero creo que lo puedo soportar Y si no, pues me cambiaré a tercera Ya, me ha quedado en primera persona por ahora Vale, ah, tenemos que ponernos todos aquí, vale ¿Qué tenemos que ponernos? ¡Ostras! ¿Qué? 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 ¿Los cortes que hago con la espada se quedan? Mira No, al final se quedaron ellos los altos Sí, vale Acto O sea, esto es como si estuvieran presentado ahora Y para ir a mi colegio Pero en este web O sea, va por ahora 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 Donde veo mi vida, tío Tío, ven aquí Hay, hay uno ahí, hay uno ahí batallando Hay uno ahí batallando Sí, hay uno ahí batallando Dios mío, voy a bajar Au, Dios mío Sí, creo que así va a estar mejor Vale, volvamos a la partida Perdón Te dejaron aquí Bueno, vale, vamos Sigamos Señores A la siguiente sala Nah Y esta tiene un arco Qué suerte Bueno, vale Siguiendo sala Segundo acto Ostras Tienen cañones esas cosas Nah, nah Mejor, mejor tercero Sí Ocupa mucho Ocupa mucho ¿Qué? ¿Pero cómo que estoy dando? Sí Me han derribado por la cara Oh, muchas gracias No puedes hacer nada Si tengo mi escudo A ver, su nombre es Tortuga intocable En inglés Más o menos algo así Y era su nombre lo han dado Así que No, ven aquí Muerto Sigue Ah, vale Espera ¿Qué es esto? Vale, última zona ¿Pero cómo que estoy dando? Si no me han dado Bueno, estuvo guapo Pero no creo que vaya a hacer otro intento No me molo tanto Estaba bien Pero no tanto No me convence A ver Fan parkour Un hobby La primera que me caiga La primera que me salvó No voy a Estar siete siglos En un parkour Ni de broma Vamos O sea Así de sencillo Te lo digo A ver Ok, esto Vale, esto no es hielo Esto no es hielo Esto no es hielo Qué difícil Este palpino Qué difícil A ver ¿Esta parte qué es? No Salta 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 Uy, casi Bueno, vale Salto por aquí Salto por allá Salto por aquí Salto por allá Vamos Bueno Andemos por aquí Ay, parte aburrida Voy por arriba Anda Que hay uno Jugando Jugando Geométridas Hay uno Jugando Geométridas Este Tiene que estar Jugando Geométridas Tío Ay, bueno Dije La primera que me caiga Bueno Vale Voy a intentar Hacer aquí Un salto de pico Nah Si me vuelvo a caer Si me vuelvo a caer Ahora sí que me piro Ah, vale Que puedo ir saltando De lado a lado Pues eso acelera mucho El movimiento Dios mío A ver Ese salto era obligatorio Porque si no No podía hacerlo Pero Vamos Y nada Chao 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 De esta cosa Este no era Era este Vale Ay, no Mi personaje No Mi personaje Ya está perfecto No necesita Nada Y bueno Ahora para Acabar con todo El vídeo Juguemos un Recrolla Squats Ok Yo soy más bien De jugar solos Pero este es un Squats Así que Look out behind you While parted Bab middle Click to drop a beacon On things your friends Should know About Eh Go Got a game So left Before I'm out of power Jump to mega Ok vale Aquí tenemos Gente inglesa Que extraño Gente inglesa Es already full I would Es ok Thank you A ver Que tenemos por aquí Uy Infalmable Que pena No tengo Me and Papu Hello Papu No 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 Voy a ir al rec center Ahora Me voy a montar aquí Eso que que hacía No Ha Voy a Ver si el Battle Royale Se juega bien En primera persona No como la otra cosa Vale Los que tienen nombres Son de mi equipo Como el Papu Haki How old he says Pero somos tres Papu Este es un adulto Te lo digo A ver Yo como que no se Donde caemos Yo como que no se Donde caemos Alejado de mis compañeros Por no tener ni idea De Ah Ostras Que caminas por el agua Que no nadas Que bien Uy un cofre ¿Qué? Ah Me lanzaron Un lanzador A nada 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 No voy a acabar No voy a acabar el video Con esta cosa Ni de broma No voy a acabar el video Con esta cosa Ni de broma Lo acabo de decir Esto es una basura Ya hemos perdido Para empezar Pero Ya sé lo que vamos a jugar Para acabar el video Ahora de verdad Un paywall Y que el tipo que está de fondo Por favor se calle Otra vez lo de Sigma ¿Por qué Se pondría alguien Una diadema Que pone Sigma Y esa diadema Ni siquiera Cumple las leyes De la gravedad Por favor Capture the flag Vale Paintball Soy equipo azul Y No hay otras armas Es que tal No me gusta Bueno Vamos Al equipo rojo Ah vale Me puedo deslizar Me doy cuenta ahora O sea He jugado un poco De la tarde Pero no me di cuenta Que me he podido deslizar A ver Es la misma Espera ¿Qué? ¿Cómo qué? Red flag Ah pero si esto Es una atrapa a la bandera Entonces ¿Qué es esto? Nah Ya sé Antes Yo había jugado Un juego ¿Qué era? Muy guapo Que no me acuerdo ¿Cuál era? Ya sé Ya sé ¿Con qué vamos a acabar? Yo creo que sí Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Lo tengo 100% claro Red flag taken Lo tengo 100% claro Lo tengo 100% claro Era un mcdonalds Era un mcdonalds Era un mcdonalds Ya sé Voy a buscarlo y punto Mira Mira como no sé qué es esto Tiene una portada chula Así que Jugaremos este A ver Acabamos el vídeo En un mcdonalds ¿Funcionará su máquina De alados? Esa es una buena pregunta Señores Bueno Para empezar Al parecer Este mcdonalds No es normal Sino que es un Free for all Ah no No es free No es nada free No hay ninguna cosa free No Oh Que está la gravity gun No me lo creo ¿Y esto? No No es nada free Bueno vale ¿Eh? ¿Por dónde entro? Ah vale Así sin más O sea Atravieso la pared Que mcdonalds Son tranquilos No hay nadie Podría andar ambiente Bueno Bueno Me hace un esto Para mí Quiero pedir algo Pero Pues mira Soy staff Ahora ¿no? Ah no No soy No A ver Le doy a favorit ¿Puedo entrar ahora? Pues mira A favorit And cheer Por no dejarme entrar No Puedo no Puedo hacer en algún lado Que me contraten O algo así Oh Ok Sí aquí A ver Aquí A verme Oh Pero me han quitado Las extremidades Bueno vale Pues me voy a ir A robar un heladito Ostras Pues sí La máquina de helados Al parecer funciona Pues ahí se va a quedar El helado Mira Ahí está bien Ostras ¿Qué es eso? Va a dar igual Bueno Sí Este mapa está bien Para hacer roleplay Tal vez haga un vídeo Con amigos Haciendo aquí En este mapa Roleplay Bueno Me voy a quitar esto Ahora soy cliente Que va a estar usando La cancha Para donde estoy Obviamente Doraemon ¿Por qué? Porque me la gana Y he dicho Doraemon A ver Toma A ver A ver A ver si meto A ver Espera He dicho que te metas Baloncito Es que soy Manco A ver Oye pero Se pasó de alto Tío Se pasa de alto A ver Pues la dozo ahí Pero Deja de Nada Si tuviera que pagar Por las pelotas Esto era literalmente Un casino Venga 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 Jope Me siento Me siento Escafado No Es que es imposible Que entre Me da que es imposible Que entre A ver A ver A ver Estoy abajo O estará mal hecha la hitbox No Está fatal hecha la hitbox Tío Bueno Colándome en el parque De los pequeños A ver Se balancea No Vale Uff Me encantan estos parques Joder Que me tengo que agachar Para pasar por aquí Tío Bueno Y Aquí También No va Bueno Aquí Chicos Acaba el video De hoy Mira Soy un Gurgutata Un Gurgutata Un Gurgutata Un Gurgutata Un Gurgutata Soy un Gurgutata